Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a estas transmisiones de Domingo de Londres 1671. Mi nombre es Erika Kler y el día de hoy les voy a platicar sobre la obediencia para el ejercicio de la violencia. Antes de que empiece con esta explicación, voy a mostrar esta serie de imágenes que espero nos permitan una explicación inicial. Más o menos las pueden reconocer. Aquí vemos a un grupo de personas en la época del holocausto. Están afiladas, esperando algunos disparos durante el holocausto. Están alrededor de 50 personas y enfrente de ellas unos 3, 4 soldados probablemente. Aquí vemos una imagen similar. Vemos otra. Esta es una imagen más o menos reciente de una cárcel siria en la que podemos observar, si alcanzan a ver, unos custodios que se encuentran ejerciendo ciertos actos de brutalidad después de unas revueltas que hicieron los presos de esta cárcel siria. Y estas imágenes que son también bastante conocidas en nuestra realidad cotidiana de un policía ejerciendo brutalidad en contra de un manifestante en una de las manifestaciones. Esta no recuerdo de qué preciso momento era, pero vemos este tipo de imágenes en donde se está ejerciendo el poder sobre una persona. Y esto, ¿qué asociación tiene con la obediencia? Esto porque cuando vemos este tipo de imágenes, generalmente nos preguntamos qué es lo que le daba valor, por ejemplo, a aquellos soldados del nacionalsocialismo para hacer ese tipo de atrocidades en contra de un grupo de personas. También podríamos pensar esas eran unas malas personas, son el demonio o esos que ejercen la violencia son malas personas. Y también se nos ocurre pensar que nosotros jamás haríamos algo parecido. También, si nos ponemos de la parte de las víctimas, vemos que eran más personas y nos decimos, ¿por qué si eran muchos no se defendieron? ¿Por qué no si había tres y ellos eran 50, se organizaron y se fueron encima? De todas formas ya tenían asegurada la muerte. O nos colocamos en ciertas posiciones que nos resultan sencillas y decimos, no sabríamos, yo habría armado un golpe de Estado, yo habría organizado una revuelta. Es lo lógico que nos ponemos a pensar. Este tipo de cuestionamientos son los que tradicionalmente se hacen los psicólogos sociales y aparecen ciertas situaciones históricas que desencadenan una serie de estudios. Y hay diferentes formas de estudiar el comportamiento social. Ahorita estoy pasando una imagen de Adolf Eichmann, que muy probablemente quienes conocen de la historia de la Segunda Guerra Mundial y han seguido el holocausto, recordarán que es este coronel a quien se le acusó y se le enjuició en 1962 en Israel por los crímenes cometidos en el holocausto. Después de que huyó de la Alemania nazi, ya que terminó la guerra, se exilió en Argentina y el grupo sionista israelí lo persiguió hasta Argentina y lo enjuiciaron fusilándolo después de un tiempo. Bueno, ¿salen los X-Men? Pues no soy muy conocedora de la historia de los X-Men, pero me están diciendo aquí que probablemente. Probablemente. Entonces, algo importante que sucede en el momento que está siendo enjuiciado y que desencadena a lo que quiero llegar es el discurso que este coronel, ex coronel da. Dijo, no perseguía a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien lo hizo. La persecución, por otra parte, solo podía decidirla el gobierno, pero en ningún caso yo. Esas fueron sus palabras. Y esta frase dijo, acusó a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. En aquella época era exigida la obediencia tal como lo fue más tarde la de los subalternos. Entonces, esta frase importantísima que quiero que le presten alta atención es, acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. Obediencia es la palabra clave en todo esto y obediencia podemos definirla como la conformidad que consiste en actuar públicamente de acuerdo con una petición implícita o explícita de la que en privado se disciente. Ok. Bien. Esta pregunta, esta frase que dio este ex coronel nazi, le interesó a Stanley Milgram. Stanley Milgram nació en 1933 y murió en 1984 y se preguntó dentro de sus hipótesis, ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices del holocausto solo seguían órdenes? Este es el tipo de preguntas que uno se plantea dentro de la psicología social y que podemos llamar a esta pregunta, pues la pregunta de investigación. Tenemos una pregunta de investigación y hay una serie de metodologías que podemos desarrollar para poder comprobar la hipótesis que nos estamos planteando. La hipótesis de Milgram en ese momento era de que efectivamente se estaban siguiendo órdenes y se respondía a una serie de elementos. Entonces, una de las estrategias más comúnmente utilizadas en la psicología social fue el uso de los experimentos. Para hacer experimentos, como ustedes van a saber o probablemente escucharon en algunas de sus clases de metodología, todos llevamos clases de metodología en el bachillerato, quienes no han tomado el bachillerato seguramente pueden investigarlo en internet. Tenemos que tener varios elementos y hay situaciones controladas que tienen que existir los participantes, tienen que presentarse en exactamente la misma situación de laboratorio y además tenemos que tener una variable dependiente muy bien definida y algunas variables independientes que podrían estar afectando el resultado. Estoy hablando probablemente complejo, pero no lo es tanto. Ahorita les voy a ir explicando un poco. Entonces, se le ocurre a Milgram hacer este experimento y bueno, se me pasó a decir antes de que explicara Milgram que voy a explicar el experimento de Milgram y el experimento que hizo el doctor Philip Zimbardo y que son los dos experimentos más polémicos en la historia de la psicología y son los dos experimentos que han recibido más popularidad para el entendimiento de los comportamientos sociales. Milgram presentó su diseño, le solicitó dinero a la Universidad de Yale y le dieron la autorización para este proyecto. El proyecto inicialmente reclutó a los participantes con un anuncio que probablemente alcanzan a ver ustedes ahí, así como el que tenemos en la pantalla. Él dijo, les pagaremos cuatro dólares por una hora de su tiempo para que participen en un estudio relacionado con algunas técnicas de aprendizaje. Entonces, llegaron los participantes. Entonces, ahí en las fotografías podemos ver el laboratorio ambientado, los estudiantes de Milgram y Milgram debajo con una caja enorme, como la caja que vamos a ver en un momento con la música electrónica, pero esta caja era de electrochoques. Y esta era precisamente para generar un ambiente en el que el experimento consistiría en lo siguiente. Voy a tratar de explicar esto lo más simple, porque es un experimento bastante simple de entender, pero es complejo en cuanto a los resultados y a los hallazgos que se hicieron. Es una situación en la que, ya que se le invitó al participante, se le dice, tú vas a representar ya sea a un maestro o a un estudiante. Eso le dijo Milgram a las personas que llegaban. El experimento consiste en probar diferentes técnicas de aprendizaje. Les vamos a pasar una serie de pares de palabras. Y ya que terminemos esos pares de palabras, se le va a preguntar un maestro a uno de los estudiantes si recuerda estas palabras porque es una actividad de memoria. Y si a ti te toca cumplir el papel del profesor, vas a estar de este lado, que es en el lado de la persona que está levantando la mano, y vas a estar conmigo, que soy el experimentador. Y vas a tener enfrente esta caja. Esta caja es una caja que suministra choques eléctricos. Cada que la persona que va a estar del otro lado se equivoque en una de las respuestas, le vas a apretar un botón y vas a ir aumentando en grados de voltios según cómo se vaya equivocando. Si se equivoca en primer lugar, van a ser 15 voltios. Si se equivoca en la siguiente, vas a aumentarlo hasta llegar a 450. Y aquí hay unas etiquetas que dicen voltaje peligroso, voltaje... Por ejemplo, el voltaje peligroso era el de los 150 voltios. Y el 450 era voltaje normal, voltaje mortal. Entonces, imagínense, eso ya estamos empezando a pensar en la situación que estaban planteando los investigadores. Lo que querían ver era si esta persona obedecía para ser cruel con otra persona que estaba del otro lado. Pero bueno, lo que no se sabe, lo que no sabía este participante, es que únicamente iba a desempeñar el papel del maestro, porque el sujeto iba a ser un cómplice del experimentador y iba a estar del otro lado de la habitación como estudiante fingiendo que estaba recibiendo electrochoques porque se iba a equivocar constantemente. ¿Sí? ¿Más o menos se está entendiendo este experimento? A ver quiénes están aquí, lo estoy explicando bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos este esquema en el que tenemos al experimentador y tenemos al sujeto. El sujeto, bueno, para resumirles lo que sucedió. ¿Qué es lo que ustedes pensarían que sucedió? Bueno, a ver, les pregunto aquí, ¿qué pensarían que sucedió con los participantes? ¿Les administraron electrochoques cuando se equivocaban las otras personas? Pues sí, ¿no? Hasta cierto grado, no al grado mortal, ¿no? Pues no somos salvajes, ¿no? Entonces, Milgram, antes de hacer su experimento, le preguntó a psicólogos, le preguntó a psiquiatras, le preguntó a, hizo una muestra representativa, un sondeo, para ver qué pensaba la gente sobre este tipo de experimentos. Entonces, lo que le dijeron las personas es que creían que iban a llegar a suministrarles hasta 150 voltios, pero no iban a alcanzar más de esa cantidad, porque, me faltó decir, que el sujeto que estaba practicando, participando como estudiante del otro lado de la habitación, lo que iba a hacer es fingir diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, a los 120 iba a gritar, ¡ay, me duele! A los 150 tenía la instrucción de gritar, ¡déjeme salir, ya no quiero participar en este experimento! A los 270 voltios iba a fingir agonía. A los 330 iba a mantenerse silencioso, como si algo le hubiera pasado, como si le hubiera dado un ataque cardíaco. Entonces, a las personas a las que sondearon, contestaron en su mayoría que por supuestísimo que a los 150 iban a parar el experimento las que estaban representando el papel de profesor, porque no iban a ser tan crueles con las otras personas, aunque todo estaba representado, pero eso no lo sabía el sujeto participante. Ok, entonces, sin embargo, como ustedes se lo están esperando, no fue así. Lo que sucedió fue que, y esto está publicado en este libro de la obediencia a la autoridad, de Stanley Milgram, lo que sucedió fue que el 65% de los participantes llegaron a los 450 voltios. Ahora, ¿en dónde está la parte de la obediencia? La parte de la obediencia se encuentra en que en el experimentador estaba en la misma habitación del supuesto profesor. del supuesto maestro que estaba poniendo los castigos de voltios. Y le decía, oiga, pero se está quejando. Le decía diferentes cosas, como por ejemplo, el primer punto era, continúe por favor. El segundo punto que le decía era, el experimento requiere que usted prosiga. La tercera indicación que le daba, cuando se quejaba por tercera vez y decía, tengo que parar, es absolutamente esencial que no se detenga. Y la cuarta instrucción que le daba el experimentador era, no tiene opción, debe usted continuar. Entonces, sin más, el 65% de los participantes, en una muestra de 40 participantes, dijeron, continuaron hasta los 450 voltios, pese a que dejaron de escuchar respuestas del otro lado. Porque además, el no tener respuesta, según las instrucciones que dio el experimentador, era tener una respuesta falsa. Entonces, ¿qué observamos aquí en este experimento? ¿Qué es lo que nos permite concluir este experimento? Pues nos permite concluir que las personas obedecen a la autoridad. Que de alguna forma es la investidura tanto institucional, por ejemplo, el hecho de que perteneciera a la universidad de Yale, el investigador, o que trajera una bata de médico, lo que hacía que las personas no pudieran negarse a esa instrucción. O pensar que era un coronel el que me estaba dando la orden de que matara a toda una serie de personas, a 50 personas a la vez, el que hacía que yo obedeciera. Entonces, esto permite sacar este tipo de experimentos, este tipo de conclusiones. Y hay elementos importantes aquí, que es la desaparición de un sentido de responsabilidad, es la principal consecuencia de él someterse a la autoridad. Se desindividualiza, se desaparece, y no tenemos más elementos para poder entender este tipo de... ¡Gina! ¡Saludos a Gina! Muchas gracias por... Es un excelente tema. Gracias Gina, le pusiste un like muy bien. Entonces, ahora, tenemos una alianza con el segundo experimentador. Para esto, no mencioné que justamente en el momento en el que estaba el juicio de este coronel nazi, es cuando a Milgram se le ocurre. Que, por cierto, tengo que decir que Milgram, era tanto Milgram como Zimbardo, que es este siguiente investigador, son neoyorquinos, son estadounidenses. Milgram era hijo de una familia de judíos, una familia de expulsados judíos, y Zimbardo es hijo de padres migrantes italianos, sicilianos, y vive en Bronx. Entonces, ambos vivieron una situación de hostilidad en sus contextos, vivieron revueltas, hicieron una serie de observaciones, tenían una serie de conflictos sociales que vivían en su día cotidiano. Entonces, esto para que entendamos, quienes quieren ver cuál es el trasfondo, por qué se dedica alguien a estudiar algo, pues parte de la explicación la encontramos en el propio pasado del investigador. En este caso, Milgram, pues porque tenía un pasado, él era judío, y judío muy ortodoxo. Entonces, tenemos a Philip Zimbardo. Philip Zimbardo hizo, por su parte, es muy interesante que estos experimentos se hicieron con aproximadamente 10 años de diferencia. El experimento de Milgram se hizo en 1962, y el experimento de Philip Zimbardo, que voy a mencionar ahorita, ambos muy famosos, espero, yo por la creencia que tengo de que la psicología social es muy popular, que ya todos hayan escuchado antes sobre estos experimentos. ¿Todos habían escuchado sobre esto aquí? ¡Mentira! Bueno, me están diciendo que sí, ya todos habían escuchado. Entonces, el experimento de Philip Zimbardo es el experimento de la cárcel de Stanford. ¿Ya le suena más? Bueno, probablemente no sea tan popular aquí en México como lo es en Estados Unidos por la cultura de los juicios y los crímenes de guerra. Sí, entonces, en Estados Unidos es parte de la cultura pop. De hecho, hay tres películas muy taquilleras, no sé qué tan taquilleras, pero sí, altamente populares sobre el experimento de Stanford. Y hay dos películas que están en Netflix, haciendo el comercial. Bueno, en Netflix, sí. Y también hay una sobre el experimento de Milgram, para que se pongan a revisar un poquito sobre esto. Entonces, Zimbardo, que por cierto, el hecho de que haya decidido, no sé dónde dejé mi control, el hecho de que haya decidido hacer este programa, se debe a que salió publicado hace un mes un artículo muy polémico sobre los experimentos de la cárcel de Stanford, en donde lo señalaban, como altamente cuestionable y fraudulento. Pero no voy a adelantarme hasta el final de esto. La pregunta que, les decía yo que toda investigación, todo experimento social, sigue una pregunta de investigación. La pregunta de investigación que se hizo Zimbardo fue, si la brutalidad de la cárcel es producto de reclusos malvados y guardias maliciosos, o los papeles institucionales de unos y otros, amargan y endurecen hasta a la gente más compasiva. Lo voy a explicar con mis palabras. Lo que está tratando de decir Zimbardo es lo que está sosteniendo como una hipótesis, porque él responde, sí, yo creo que las situaciones y el rol que se te imponga institucionalmente te hace convertirte en un malvado. Esa es la hipótesis que plantea Zimbardo. Entonces, esto se convierte, vean el momento histórico en el que sucede esto y además vean de dónde recibe el financiamiento. Saludos a Francisco Nahum Ortiz, hola, muchas gracias por acompañarnos. Además, lo que, el momento histórico en el que ocurre esto es muy importante que lo entendamos y el financiamiento que recibe Zimbardo es de la Navy de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Hay mucho, hay mucho reporte de maltratos en las cárceles, existe en ese momento altas movilizaciones sociales relacionadas con la abolición de la esclavitud y las consecuencias en el racismo y hay unos movimientos sociales muy importantes en ese momento. Entonces, la Navy le paga a Zimbardo un recurso para financiarle su estudio porque él dice, bueno, lo que necesitamos es saber qué es lo que está pasando en las cárceles, por qué están comportando de manera despiadada y por qué está ocurriendo, por qué ocurrieron tantos asesinatos, por qué ocurrieron genocidios de esa magnitud, por qué eran tan crueles. Entonces, él busca una explicación y dice, lo que voy a hacer es recrear la situación de una cárcel y lo hace y hace el mismo protocolo que hizo Milgram, inicia lanzando, esto les decía que fue en 1971 recrea esto y le dice ya están viendo con el comercial, ya se están acordando y ya vieron la película. Muy bien, él lanza esto y dice, necesitamos estudiantes, estos fueron puros estudiantes a diferencia del experimento de Milgram que utilizó a personas del común y les paga 15 dólares por día. Entonces, a lo mejor ahorita ustedes digan, por 15 dólares por día yo no haría esto. Sin embargo, quisiera que tomaran en cuenta que 15 dólares representan aproximadamente 85 dólares de lo de hoy en día. ¿Sí? Haciendo la comparación en términos de economía, ese es el análisis que se hace. Entonces, recibe alrededor de 50 participantes interesados en participar principalmente por el incentivo económico y los recluta haciendo selección de aquellos que fueran más estables psicológicamente. Como los entrevista, les hace pruebas psicométricas y al final selecciona a 19, no, a 18 participantes. Entonces, son 18 que van a representar el papel de los reclusorios, van a ser 9 y 9 van a representar el papel de los reclusos. ¿Sí? Entonces, se arma todo este escenario, él lo hace en uno de los sótanos de la Universidad de Stanford y ahí es en donde representa a la cárcel. ¿Cómo lo representa y de qué forma es su proseguir? El protocolo que sigue es primero armar una, seleccionar al azar a los participantes utilizando una moneda, es una de las maneras más comunes y más tradicionales de seleccionar al azar a participantes. Cuando ya tenemos la muestra, seleccionó a este número de participantes estables psicológicamente, tiene ahí las fotografías, lanza una moneda, la cara o la cruz, según lo que haya sido, la cara era del recluso y la cruz era del custodio. Entonces, así lo hace y así hace la selección al azar, sin tomar en cuenta el peso ni nada. Ya que cumplió ese requisito de la experimentación de la selección al azar, procede al experimento. Le indica a los custodios, a los que van a representar el papel del custodio, vean aquí, noten aquí, creo que recuerden lo que les acabo de decir, que él sugiere. Él sugiere que el papel que uno desempeña es el que hace que uno se convierta en eso, por ejemplo, el papel del custodio generalmente está asociado con un papel de maldad, hace que se conviertan en malos, ¿sí? O bien, el ambiente, el contexto en el que estemos nos va a convertir hacia esa tendencia de maldad. Entonces, lo que ocurre es asombroso, para la mayoría se convierte en un, les decía que se convierte en parte de la cultura popular, pero además deja una especie de sabor, de mal sabor en el decir, pero si yo pienso que soy una muy buena persona, esos muchachos eran muy buenas personas y entraron a la cárcel y se convirtieron en unos desgraciados. ¿Por qué? Porque lo que hicieron efectivamente, y ustedes van a poder verlo si leen The Lucifer Effect, que es el libro que en el 2007 lanza Zimbardo, explicando más a fondo y dando muchísimo más detalle de su experimento, o ven, me parece que uno de los más fidedignos es la película de Netflix que es el experimento de Stanford, pero tengan mucho cuidado porque eso es desde la perspectiva de él y no desde todas las perspectivas críticas, así que también lean las críticas. Entonces, bueno, lo que sucede ahí en la cárcel, olvidé mencionar que el experimento estaba planeado para que se hiciera dos semanas encerrados, les dijo a los que iban a cumplir el papel de custodio que se comportaran como un custodio normalmente lo haría, así recreen ustedes una situación, compórtense como custodios y que todo, ustedes resuelvan todo, eso es lo que reporta Zimbardo que ocurre y lo que se ve en las imágenes es que empezaron cada vez más a incrementar la brutalidad, desde desnudarlos cuando entraron porque el objetivo también se les dijo era vamos a nombrarlos en lugar de por sus nombres con sus números, les vamos a asignar 52-65 y recluso 52-65 y no vamos a mencionarles sus nombres para provocar la desindividualización, ¿sí? Entonces, eso se le hizo a cada uno de los reclusos que estaban participando y bueno, al segundo día ya se estaban recibiendo respuestas de cierta tensión por parte de las personas que estaban recluidas y también se estaba generando cierta muchísima más brutalidad por parte de los custodios. Vemos aquí algunas de las imágenes en las que se encuentra esto y ustedes las podrán buscar en internet si le ponen así en el Google experimento de Stanford Zimbardo y les van a aparecer ciencias. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ah, bien. Es muy interesante porque si hubo una relación académica, pues obviamente en el gremio de los psicólogos todo el mundo se conoce, sobre todo cuando perteneces al American Psychological Association, te encuentras en las convenciones. Entonces, Zimbardo y Milgram se encontraron en cierto momento y después de haber hecho Zimbardo su experimento, Milgram le dijo la primera vez que lo vio públicamente, estoy muy contento de que por primera vez ya no van a tomar en cuenta los problemas éticos que yo tuve en mi experimento porque el tuyo seguramente va a robarse toda la atención. ¿Y cómo fue? Efectivamente, debo decir que el experimento de Milgram lo que hizo fue violar pues muchísimos principios éticos que incluso hicieron que le negaran el reingreso a Milgram a Harvard, a enseñar a Harvard y él quedó, terminó enseñando en la Universidad de la Ciudad de Nueva York en la Escuela de Graduados. Entonces, bien, esta es la publicación de Philip Zimbardo y ahora lo que vemos, las conclusiones que Zimbardo dice es que efectivamente la brutalidad está siendo provocada por la situación o por los roles que desempeñamos y lo que Milgram dice es que es la obediencia lo que está generando que nos podamos convertir en malas personas y que podamos ejercer violencia hacia los otros. Entonces, obedecemos simplemente porque queremos complacer a quien nos está pidiendo esa orden porque queremos, rompemos nuestro libre albedrío y nos desindividualizamos, nos convertimos en anónimos, es lo que dicen estos dos investigadores. Ahora, la polémica surge cuando algunos de los participantes en el experimento de Zimbardo señalaron que muchas de las situaciones que se estaban presentando en la cárcel no fueron tal como las reportó Zimbardo. Más allá de los problemas éticos, parecía ser que Zimbardo les estaba indicando a los que estaban cumpliendo el papel de custodios que se comportaran con brutalidad, que mantuvieran el orden, que ellos sabían qué es lo que debían de hacer. e incluso hay quienes señalan que tenían que cumplir, que tenían que hacer ciertas estrategias específicas. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que muy probablemente se trata de los mismos hallazgos que obtuvo Milgram, que se trata de que estamos obedeciendo a la autoridad. Hay un artículo que les voy a compartir y ya lo compartí que tiene que ver con esto sobre el fraude. Tenemos que tomar con pinzas y esto sirve para quienes se quieren dedicar a estudiar ciencias sociales, psicología o simplemente les interesa conocer con más precisión cómo se comporta el ser humano a partir de lo que dice la investigación. Pues nos sirve para ver que tenemos que ver cuál es la metodología que a veces puede ser una situación mediática o a veces es el dinero lo que está provocando ciertas investigaciones con sesgos. Entonces hay que investigar bien y yo les voy a explicar más adelante en algunos otros momentos o tal vez podría traducirles este reportaje reciente en el que se detalla y vamos a poner algún fragmento por ahí y podría grabarles un video de cinco minutos y dejarlo por ahí más adelante para que tengan más idea de en qué consiste el fraude de Zimbardo porque esto en gran medida hace que lo que ya aprendimos lo que tenemos todos en los libros de introducción de psicología pues tengamos que repensarlo y verlo desde otra perspectiva más bien en el terreno ético o en el terreno de la validación de los estudios en psicología. Y bien aquí les dejo unas imágenes de lo que ya les mencionaba las críticas que se han hecho este es el libro de Stanley Milgram este es la película basada en el experimento de Milgram que también está en Netflix me fijé esta mañana se llama Experimenter también este es el libro de Zimbardo y hay tres películas la primera que salió en el 2001 fue alemana Das Experiment y más bien fue ficción que o sea ahí incluso mataron a los a los reclusos pero vale la pena verla y esta es la película hollywoodense la primera película hollywoodense que salió esta Zimbardo no la autorizó del todo pero esta salió en el 2010 y esta salió en el 2015 y también está en Netflix esas dos entonces pues una recomendación cultural de entretenimiento para que vean esta es la que yo los recomiendo más porque está más cercana al experimento que realiza Milgram aunque no aparecen algunos elementos que a él no le convenía que aparecieran sí pero bueno pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta transmisión quédense a la siguiente transmisión en unos 15 minutos más o menos tendremos un poco de música muchísimas gracias y les estaré anunciando cuál será mi siguiente tema hasta luego sigo aquí sigo aquí o ¡Gracias!